A raíz de la catástrofe que asoló al sudeste asiático a finales del 2004 y hasta la fecha de irradiar este programa, el número de víctimas ya sobrepasa los 150.000. Al respecto, y sin dejar de ocuparse de la gran tragedia humana, algunos comentaristas se han estado preguntando, ¿y qué se hicieron los animales de todo tipo que abundaban en todas esas regiones afectadas? ¿Cómo es que no se han visto cadáveres y tampoco se nota la presencia de tanta fauna existente en esos paraísos turísticos? ¿Será cierto acaso esa persistente creencia de que, ante la inminencia de un terremoto, muchas especies de animales presuntamente lo perciben y de manera instintiva procuran ocultarse o por lo menos alejarse de la zona donde ocurrirá? ¿Sucedió algo a su amia antes del terremoto casi en escala Richter 10, que de nuevo provocó el aterrador tsunami en el sudeste asiático? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. A mediados de enero de 1979, el Dr. Helmut Tribusch, bioquímico del Instituto Fritz Haber en Berlín, publicó un interesante artículo en la prestigiosa revista científica Nature, en el cual opinaba que ciertos animales parecían estar en capacidad de percibir la inminencia de un gran sismo. No sólo por el magnetismo en la capa terrestre, sino debido a ciertas alteraciones en la atmósfera, algo que se manifiesta poco antes de que la Tierra sea sacudida por un fuerte remesón. Así, y en toda la zona donde el desplazamiento de las placas subterráneas va a ser más intenso, pero el aire mismo se va saturando con gran cantidad de partículas electromagnéticas, pero tan sutiles que difícilmente pueden ser captadas aún por muy sofisticados instrumentos, aunque ciertos animales sí los perciben y reaccionan ante sus alimañas que salían de sus escondrijos para deambular erráticamente. Caballos, vagas y ovejas se mostraban intranquilos como deseando huir. Bandadas de palomas abandonaban los campanarios, volando de manera alotada para posarse sobre aleros o quicios de edificaciones altas. Luego reiniciaban sus erráticos vuelos, mientras canarios y otros pájaros cautivos chillaban sin cesar. Justo a las 2 de la tarde, toda la región de Friuli fue sacudida por un violento terremoto cuya intensidad, por cierto, fue similar en Estala Richter a la vez que estremeció a Venezuela en 1967. En aquella ocasión, y en base a testimonios recopilados por el autor de este programa, desde las 6 de la tarde de aquel aciago 29 de julio, animales domésticos se mostraron inquietos, abandonando las casas de aquellos que podían. Otros, que por fuerza debieron permanecer en apartamentos, se ocultaban en rincones, bajo muebles y camas. Regresando al tema del terremoto y posterior tsunami que asoló al sudeste asiático, quizás lo dicho al inicio sobre la ausencia de cadáveres de animales podría deberse a que, ante la magnitud del desastre y tragedia humana, nadie se haya ocupado de ese aspecto. Y muchas de la fauna local, de no haber huido a zonas despobladas o selváticas, posiblemente se encuentre sepultada bajo los escombros.